No me digas solo Si tu amor sincero Pues si tu me dejas Por Dios que me muero Tú te has dado cuenta Y entre mis labores yo siempre te quisiera Que lo que tengo ya te lo digo Yo la cosa muevo Si tu te vas que pasará Que lava la ropa que me cocina Que juega los platos que cuidan los señores Y la mamacita que va a lavar Si tu te vas hay que dolor Que paga la cuenta de ser el uso Que paga los meses quedadas de casa Y la cuentecita que te le tocó No me digas solo Sin tu amor sincero Pues si tu me dejas Por Dios que me muero Tú te has dado cuenta Que entre mis labores yo siempre te quise a ti Y lo que tengo ya te lo digo Yo la cosa muevo Si tu te vas que pasará Que lava la ropa que me cocina Que juega los platos que cuidan los señores Y me manacita que va a lavar Si tu te vas hay que dolor Que paga la cuenta de televisión Que paga los meses quedadas de casa Y la cuentecita que tiene el doctor Si tu te vas hay que dolor Pero si tu te vas que dolor Que pena Que no me dejes solo Que no, no, no me dejes Si tu te vas hay que dolor Tú sabes que yo te quiero más Si tu te vas hay que dolor Pero dolor, dolor, dolor Que no, 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 me dejes solo Es que tu te vas, no, no, nover Y me manacita que eres Si tu te vas hay que dolor Que tu te vas, si tu te vas Si tu te vas Si tu te vas, si tu te vas ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a trabajar? Quién va a trabajar? ¡Ayvärm mitä, bun治, bun治 Quien va a pagar la cuentecita Que tiene el doctor ¿Esten, bun治, bun治, bun治 Quien va a fregar los platos Quien va a cuidar a los sueños Es que si tu te vas hay que dolor Ay te lo ruego Ay yo te lo ruego Ay que no, no, no me dejes solo No hay que beber el queso, no hay que beber el queso No me dejes solo, chinita, mira que me muero de amor Vuelve a estar tu linda boquita, que no me dejes solo Chinita, cosa linda, mamabuela, cosa rica, mujer divina No, 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 que no me dejes solo, chinita Mira que me muero de amor, vuelve a estar tu linda boquita No me dejes solo, yo me voy detrás de ti, yo me voy detrás de ti Pa' coger un avión para Japón No, 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 que no me dejes solo, chinita Mira que me muero de amor, vuelve a estar tu linda boquita No, 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 que no me dejes solo, chinita linda Cosa buena y bonita, cosa rica No, 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 que no me dejes solo, chinita Mira que me muero de amor, vuelve a estar tu linda boquita No me muero de corazón, que yo no muero con este dolor Que me muero por encima, chinita linda No, 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 que no me dejes solo, chinita Mira que me muero de amor, vuelve a estar tu linda boquita No me dejes, no, 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 no Te lo ruego Mamá tú sabes que yo te llevo Y te llevo, hay que dolor Pero si tú te vas, ¿qué va? Y te llevo, hay que dolor Que no me dejes solo, yo te lo rego ¡Que no hay que dolor! ¡Que no hay que dolor! ¡Que me voy hasta allá! ¡Yo! ¡Sacanto! ¡Wao!